Los ánimos en el Perú están, que arden. Aquí todos somos personas decentes, no resolvemos nuestros problemas gritando. Esta semana el volcán de protestas se ubicó en el distrito de Chalhuahuacho, en Apurímac, tras más de un mes de paralizadas las actividades de la minera Las Bambas. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, luce abrumado. Cada semana debe apagar incendios que cuestan multimillonarias pérdidas para el país. Dirigentes y comuneros gritan estar cansados de mentiras. Mentiras que parecen forjarse desde los mismos escritorios de uno de los ministerios más importantes del Perú. Ingeniero Flores, por favor, estamos en la puerta del ministerio. Usted me acaba de colgar el teléfono y queremos saber, por favor, según usted, qué tiempo trabajó para esa empresa. La empresa dice que no trabajó el tiempo que usted ha consignado en sus certificados. Dentro del Ministerio de Energía y Minas se niega a recibirnos el actual director de minas, el ingeniero Melvin Flores. Tenemos dos días intentando conversar con él. Hemos obtenido la confirmación de que asumió el altísimo cargo con información no real, falsa, respecto a su experiencia laboral. Pero él no cierra las puertas. Ingeniero Flores. Sí, buenas. ¿Qué tal, ingeniero? Soy Carla Ramírez, de Cuarto Poder. Sí, qué tal, buenas. ¿Qué tal, ingeniero? Lo llamamos porque queremos saber por qué la información de los certificados que usted entregó para su nombramiento no tiene las fechas reales. Ingeniero. En este aparente movimiento de fichas, averiguamos y encontramos más de lo esperado. Entra a tallar Loli Herrera, exabogado de la madre de Vladimir Serrón y actual secretario general del Ministerio. El 8 de abril pasado, Loli Herrera solicitó se disponga a la evaluación del cumplimiento de perfil del señor Melvin Flores Vilca como director general de minería. Para tremenda responsabilidad, Melvin Flores debía tener como mínimo dos años acumulables como jefe o director o nivel equivalente, gerente, por ejemplo. Melvin Flores, entonces, presentó estos dos certificados de la empresa HIP Contratistas Mineros que, como gerente, le permitieron cumplir los requisitos mínimos. Este certificado señala que trabajó como gerente de operaciones en el proyecto Esperanza de Minera Croacia desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 2 de abril del 2021. Es decir, un año y un mes. Según este segundo certificado, también de HIP Contratistas Mineros, Melvin Flores también cumplió el cargo de gerente de operaciones en uno de los proyectos de la empresa desde el 13 de marzo del 2015 hasta el 30 de abril del 2016. Es decir, un año y un mes. Con ambos certificados, el ingeniero Flores logró sumar dos años y dos meses de experiencia para el cargo y en cuestión de horas, el mismo 8 de abril, estaba lista su designación como director general de la Dirección General de Minería firmada por el ministro Carlos Palacios. Hoy, Flores está sentado en este recinto, tras estas rejas, con un sueldo que bordea los 15 mil soles y se niega a recibirnos. Por favor, ingeniero, si nos puede recibir, si nos puede aclarar, porque si es que la información que la empresa ha brindado es real, usted está en un cargo para el cual, lamentablemente, no está calificado, pero además queremos saber cómo así usted muestra un certificado con fechas falsas, lamentablemente. Por favor, queremos sus descargos. Gracias. En este ministerio, la bomba estalló el 9 de mayo, cuando la gerencia de HIP Contratistas Mineros respondió con la dura verdad. Sus certificados son originales, pero las fechas no se condicen con la realidad. La realidad que Melvin Flores acaso olvidó es que trabajó mucho menos tiempo del que muestra sus certificados. HIP informó al ministerio que Flores laboró como gerente entre el 24 de septiembre y el 31 de octubre del 2020, es decir, solo un mes y una semana. Y también en otro proyecto, entre el 26 de marzo y el 19 de diciembre del 2015, es decir, ocho meses y 24 días. Ambos trabajos suman un total de 10 meses, y no los dos años mínimos de cargo directivo que se exige para asumir el puesto de director. La empresa dice que la información que usted consigna, que usted presenta, no son reales, señor Flores. Como le he vuelto a mencionar, confíe y coordine con la empresa. La empresa, si es que menciona que no son reales... Así es, la empresa menciona que no son reales. Bueno, no les sabría decir, señorita. Disculpe, ¿qué años trabajó para esta empresa según usted? ¿Cuánto tiempo? Por favor. Corto. Grandes conflictos sociales, paralizaciones o inicio de operaciones de la gran minería, se ven aquí, en la dirección de Melvin Flores. Sobre su escritorio se toman decisiones multimillonarias. El corazón, así, el corazón, sin restar importancia a las otras direcciones, es la dirección general de minas. Porque es la dirección más técnica que lleva a cabo todo el trabajo de exploración y de extracción de las inversiones mineras. Por cada toma de decisiones errónea, puede costar miles de millones de dólares por esa falencia al Estado peruano. En el registro del Ministerio Público, aparecen graves denuncias en archivo y en investigación vigente contra el ingeniero Melvin Flores. Las graves imputaciones van desde los presuntos delitos de lesiones, usurpación y robo, en un caso, a usurpación agravada en otro y falsificación documentaria y falsedad ideológica en uno más. Varias de las denuncias contra el ingeniero Flores nacieron aquí, en el Mercado Modelo de Huancayo, donde el ingeniero fue presidente de la Asociación de Comerciantes. En las denuncias policiales, los afectados hablan de usurpación, hurtos y daños en sus puestos de venta. Ahora, Melvin Flores se rehúsa a darnos la cara y explicarlo. Por favor, disculpe, si le podría indicar al director Melvin Flores, director de mina, que lo estamos esperando en la puerta, por favor. Melvin Flores. Ajá, director de minas. Gracias. Solo por WhatsApp, el ingeniero nos ha dicho que no nos recibirá, porque con falacias maltrataremos su honor, que esperará para pronunciarse y que ya no se confía en la prensa vendida. A pesar de que un documento de la misma minera lo desmiente, insistió en que las fechas de sus certificados sí son reales. Pero Cuarto Poder también ha confirmado que Melvin Flores no consigna en la página del ministerio los datos de su declaración jurada de intereses. Aquí no se ha registrado ninguna información. La ley señala que él debe haber presentado una declaración jurada de intereses y además una declaración jurada donde señala cuál ha sido su trayectoria profesional y en dónde ha laborado. Si él no ha presentado es porque seguro tiene conocimiento de que lo que él ha declarado no es correcto o lo que tiene por declarar. Estudiado el caso, el abogado penalista César Candela descubrió un detalle más del que no nos habíamos percatado. Mira esto, mira esto y mira esto. Esto para la informalidad, mira. La resolución de nombramiento del ingeniero Melvin Flores solo tiene un sello y la firma del ministro Palazos. Lo regular es que nombramientos de este nivel tengan el visado mínimo del secretario general y otras oficinas dando fe de que es totalmente legal. Esto quiere decir que el secretario general no se enteró cuando iba a salir y se enteró en el peruano o simplemente no quiso firmar porque sabía que lo que se estaba haciendo era acto algo irregular. No encuentro esta explicación. Señora Presidenta. El jueves 12 de mayo, cuando el ministro Palacios defendía el nombramiento de Flores, en su ministerio ya habían sido informados por la empresa de que este señor no cumplía con los requisitos. El señor Melvin Neber Flores Vilca es ingeniero de minas de profesión. Las calificaciones técnicas y la experiencia laboral fueron evaluadas y calificadas de acuerdo a ley. No sabía el ministro o nadie se lo dijo. El ministro debe sacarlo ya del puesto por una sencilla razón, porque al tener conocimiento de estas pruebas y si se llega a verificar que todo esto es tal cual, estaría siendo cómplice de mantener a un funcionario que no cumple con los requisitos de ley. No estamos gobernando una jungla, ni un mercado, ¿no? Esto no es azángaro del sector público. En un ministerio irrefutablemente copado por miembros del partido de gobierno, cabe la pregunta si el titular de una cartera que mueve y decide miles de millones de soles en inversiones, está rodeado de gente capacitada. Si acaso el mismo está preparado o de quienes está aprendiendo. Y yo cada día aprendo algo y he aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias. Gracias.